Biografía de Albert Einstein. Biografía 18 x 60. 464 Cuando Elsa le dio un cepillo para el pelo, inicialmente Elsa mostró orgulloso de sus progresos en su aseo personal, pero luego volvió a sus desaliñadas maneras, y le dijo a ella, bromeando solo a medias, que había de guardarse de los palurdos y de la burguesía. Eran términos que había empleado también con Maric, aunque más en serio. Elsa no solo quería domesticar a Einstein, sino también casarse con él. Incluso antes de que se trasladara de Berlín, le escribió instándole a que se divorciara de Maric. Aquella se convertiría en una batalla constante durante años, hasta que ella finalmente ganaría la partida. Pero por el momento Einstein resistía. ¿Cree usted, le preguntaba, que es tan fácil obtener el divorcio cuando uno no tiene ninguna prueba de la culpa de la otra parte? Elsa debía aceptar que en la práctica estaba separado de Maric aunque no fuera a divorciarse de ella. Trato a mi esposa como si fuese una empleada a la que no puedo despedir. Yo tengo mi propio lecho y evito quedarme a solas con ella. A Elsa le contrariaba que Einstein no quisiera casarse con ella, y Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 250 preparado por Patricio Barros temía que una relación ilícita pudiera influir negativamente en sus hijas. Pero Einstein insistía en que era lo mejor. 465 como era de esperar, Maric estaba deprimida ante la perspectiva de trasladarse a Berlín. Allí tendría que tratar con la madre de Einstein, a la que jamás había gustado, y con su prima, a la que suponía, acertadamente una posible rival. Además, Berlín se había mostrado en diversas ocasiones menos tolerante incluso con los eslavos que con los judíos. Mi esposa se me queja constantemente de Berlín y de su temor a los parientes, le escribía Einstein a Elsa. Bueno, algo hay de verdad en ello. En otra carta, tras explicarle que Maric tenía miedo de ella, añadía. Espero que con razón. 466 De hecho, en aquel momento todas las mujeres de su vida, su madre, su hermana, su esposa y su adorada prima, estaban en guerra unas con otras. Al aproximarse las navidades de 1913, la lucha de Einstein por generalizar la relatividad contaba con el beneficio añadido de constituir una forma de evitar las emociones familiares. Ese esfuerzo representaría para él una nueva reafirmación del modo en que la ciencia podía rescatarle de lo meramente personal. El amor a la ciencia florece bajo tales circunstancias, le decía a Elsa, puesto que me eleva de manera impersonal por encima de este valle de lágrimas hacia pacíficas esferas. 467 Poco antes de la llegada de la primavera de 1914 y del traslado de la familia a Berlín, Eduard cogió una infección de oído que obligó a Maric a llevárselo a un balneario alpino para que se recuperara. Eso tiene su lado bueno, le diría Einstein a Elsa. Inicialmente viajaría de Berlín el solo y, a fin de poder saborearlo, decidió saltarse un congreso en París para llegar antes. En una de sus últimas tardes en Zurich, él y Maric fueron a casa de Uruits para disfrutar de una velada musical de despedida. Una vez más, el programa incluyó a Schumann en un intento de elevar el ánimo de Maric. Pero no lo logró, ya que permaneció ensimismada en un rincón sin hablar con nadie. 468 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 251 Preparado por Patricio Barros Berlín, 1914 En abril de 1914, Einstein se había establecido en un espacioso piso situado justo al oeste del centro de Berlín. Maric, que era la que había elegido el piso cuando había visitado la ciudad en sus vacaciones navideñas, llegó a finales de abril, una vez que la infección de oído de Eduard hubo remitido. 469 Las tensiones de la vida doméstica de Einstein se vieron exacerbadas por el exceso de trabajo y la tensión mental. Estaba adaptándose a su nuevo puesto de trabajo, de hecho, a sus tres nuevos puestos de trabajo, y seguía enfrascado en sus intermitentes tentativas de generalizar su teoría de la relatividad y vincularla a la teoría de la gravitación. Aquel primer mes de abril en Berlín, por ejemplo, mantuvo una intensa correspondencia con Paul Erenfest sobre el modo de calcular las fuerzas que afectaban a los electrones en rotación en un campo magnético. Empezó esbozando una teoría para tales situaciones, y luego se dio cuenta de que era errónea. El ángel se había revelado sólo a medias en su magnificencia, le decía a Erenfest, pero luego dejó ver sus pezuñas, y salí corriendo. Todavía más revelador, acaso más de lo que pretendía serlo, era su comentario a Erenfest con respecto a su vida personal en Berlín. «Estoy disfrutando de verdad de mis parientes locales», explicaba, en especial de una prima de mi edad. 470 cuando Erenfest fue a visitarles, a finales de abril, Maric acababa de llegar, y él la encontró triste y añorada de Zurich. Einstein, por su parte, se había sumergido en su trabajo. «Tenía la impresión de que la familia estaba robándole demasiado tiempo, y que tenía el deber de concentrarse completamente en su trabajo», diría posteriormente su hijo Hans Albert, recordando aquella fatídica primavera de 1914. 471 En las relaciones personales siempre entran en juego las fuerzas más misteriosas de la naturaleza. Es fácil hacer juicios desde fuera, cuya veracidad, sin embargo, resulta difícil de verificar. De manera repetida y quejumbrosa, Einstein insistiría a todos los amigos de ambos Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 252 Preparado por Patricio Barros Especialmente los Beso, los Aver y los Zanger, que debían tratar de contemplar la ruptura de su matrimonio desde la perspectiva de él a pesar de su aparente culpabilidad. Probablemente es verdad que no cabe atribuirle solo a él toda la culpa. El declive del matrimonio fue una espiral descendente. Él se había retirado emocionalmente, al tiempo que Maric se había vuelto más depresiva y sombría, y cada nueva acción de uno venía a reforzar las del otro. Einstein tendía a evitar las dolorosas emociones personales sumergiéndose en su trabajo. Marie, por su parte, se sentía amargada por el fracaso de sus propios sueños y cada vez más resentida ante el éxito de su marido. Sus celos la hacían sentirse hostil hacia cualquier otra persona que estuviera cercana a Einstein, incluyendo a su madre, con la que el sentimiento era recíproco, y sus amigos. Su naturaleza desconfiada era en cierta medida un efecto del desapego de Einstein, pero a la vez también era lo que causaba. Para cuando se trasladaron a Berlín, Marie había establecido también al menos una nueva relación personal, con un profesor de matemáticas de Zagreb llamado Vladimir Barikak, quien había cuestionado las interpretaciones de Einstein acerca de cómo se aplicaba la relatividad especial a un disco en rotación. El propio Einstein era consciente de esa situación. Él mantenía una especie de relación con mi esposa que no cabe echarles en cara a ninguno de los dos, le escribiría a Zanguher en junio. Pero hada que mi sensación de aislamiento me resultara doblemente dolorosa. 472 El final llegaría en el mes de julio. En medio de la confusión, Marik se trasladó con sus dos hijos a casa de Fritz a Ber, el químico responsable de la contratación de Einstein y que dirigía el instituto donde se hallaba el despacho de este. Haber tenía también su propia experiencia con las discordias domésticas. Su esposa, Clara, acabaría suicidándose al año siguiente tras una pelea sobre la participación de Haber en la guerra. Pero por el momento ella era la única amiga de Milleva Mariken Merlin, y Fritz Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 253 preparado por Patricio Barros convirtió en intermediario al estallar abiertamente las disputas entre los Einstein. A través de los Haber, a mediados de junio Einstein le envió a Marie un brutal ultimátum. Este tenía la forma de una propuesta de contrato, donde el frío planteamiento científico de Einstein se combinaba con su hostilidad personal y su distanciamiento emocional, produciendo un asombroso documento. Rezaba así. Condiciones A. Te encargarás. 1. De que mi ropa y mi colada se mantengan en orden. 2. De que reciba regularmente mis tres comidas en mi habitación. 3. De que mi dormitorio y mi estudio estén siempre limpios, y especialmente de que mi escritorio quede para mi exclusivo uso. B. Renunciarás a todas las relaciones personales conmigo en tanto éstas no sean completamente necesarias por razones sociales. En concreto, habrás de renunciar a... 1. Que esté junto a ti en casa. 2. Que vaya de viaje contigo. C. Obedecerás los siguientes puntos en tus relaciones conmigo. 1. No esperarás ninguna intimidad de mí, ni me harás ningún reproche. 2. Dejarás de hablarme cuando te lo pida. 3. Saldrás de mi dormitorio o de mi estudio inmediatamente sin protestar cuando te lo pida. D. No me menospreciarás delante de nuestros hijos, ni con palabras ni con tu comportamiento. 473. Maric aceptó los términos. Cuando haberle entregó su respuesta, Einstein insistió en escribirla de nuevo a fin de que tengas la situación completamente clara. Él estaba dispuesto a que vivieran juntos de nuevo Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 254 preparado por Patricio Barros porque no quiero perder a los niños ni quiero que ellos me pierdan a mí. Estaba fuera de toda duda que mantendría una relación amistosa con ella, pero intentaría que este fuera formal. Los aspectos personales deben reducirse a su mínima expresión, decía. A cambio, te garantizo un comportamiento correcto por mi parte, como el que tendría con cualquier mujer extraña. 474. Solo entonces se dio cuenta Maric de que su relación ya era insalvable. Luego se reunieron todos un viernes en casa de Aver para arreglar un acuerdo de separación. Tardaron tres horas. Einstein aceptó entregar a Maric y a sus hijos 5.000 marcos anuales, algo menos de la mitad de su principal salario. Luego Aver y Maric fueron a un abogado para que redactara el contrato. Einstein no les acompañó, sino que envió a su amigo Mechele Beso, que había venido de Trieste para representarle. 475. Einstein abandonó la reunión en casa de Aver y se fue directamente a casa de los padres de Elsa, que también eran sus tíos. Estos llegaron a casa más tarde, a la hora de comer, y se lo encontraron allí. Recibieron la noticia con cierto disgusto, pero, a pesar de ello, Einstein pudo quedarse en su casa. Elsa estaba pasando sus vacaciones de verano en los Alpes Bávaros con sus dos hijas, y Einstein le escribió para informarle de que en aquel momento estaba durmiendo en la cama de ella, en el piso de arriba de la vivienda. Resulta peculiar lo confusamente sentimental que se vuelve uno, le dijo. Es una cama como otra cualquiera, como si jamás hubieras dormido en ella. Y sin embargo me resulta confortante. Ella le había invitado a que fuera a verla a los Alpes Bávaros, pero él le respondió que no podía, por temor a dañar de nuevo tu reputación. 476 se habían sentado ya las bases del divorcio, le aseguraba a Elsa, lo que él consideraba un sacrificio que había hecho por ella. Maric volvería a Zurich y se quedaría con la custodia de sus dos hijos, y cuando estos fueran a visitar a su padre, solo podrían encontrarse en un terreno neutral, no en una casa que él compartiera con Elsa. Eso está justificado, concedía Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 255 preparado por Patricio Barros e Einstein, porque no está bien hacer que los niños vean a su padre con una mujer que no sea su propia madre. A Einstein la perspectiva de separarse de sus hijos le resultaba desoladora. Pretendía estar desapegado de los sentimientos personales, y en ocasiones ciertamente lo estaba. Pero cuando se imaginaba la vida separado de sus hijos, los sentimientos le embargaban. Sería un verdadero monstruo si sintiera de otro modo, le escribía a Elsa. He cogido en brazos a esos niños innumerables veces día y noche, los he paseado en su cochecito, he jugado con ellos, he retozado y bromeado con ellos. Solían gritar de alegría cuando yo llegaba. El menor todavía se alegraba, ya que era aún demasiado pequeño para entender la situación. Ahora se irán para siempre, y se está arruinando la imagen de su padre. 477 El miércoles 29 de julio de 1914, Maric y los dos niños abandonaron Berlín, acompañados de Michelle Eveso, en el tren matutino con destino a Zurich. Abel acudió a la estación con Einstein, que estuvo llorando como un niño toda la tarde y toda la noche. Aquel representó un momento personal de lo más desgarrador para un hombre que sentía un perverso orgullo por evitar los momentos personales. Pese a toda su reputación de ser inmune a los apegos humanos más profundos, había estado desesperadamente enamorado de Miguel Evo Maric y se hallaba profundamente unido a sus hijos. Aquella fue una de las pocas veces en las que Einstein lloró en toda su vida adulta. Al día siguiente fue a visitar a su madre, que le dio ánimos. A ella nunca le había gustado Marie, y estaba encantada de que se hubiera ido. Si tu pobre papá hubiera vivido para verlo. Le dijo, aludiendo a su separación. Incluso se mostró encantada con Elsa, a pesar de que en alguna ocasión las dos habían chocado. Y los padres de Elsa también parecían bastante contentos con la situación, aunque expresaron su incomodidad por el hecho de que Einstein se hubiera mostrado demasiado generoso económicamente. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 256 preparado por Patricio Barros con Marie, lo que significaba que la renta para él y para Elsa sería algo escasa. 478 Aquella dura experiencia dejó a Einstein tan exhausto que, a pesar de lo que le había dicho a Elsa solo una semana antes, decidió que todavía no estaba preparado para volver a casarse. De ese modo tampoco tendría que forzar la cuestión del divorcio legal, al que Marie se resistía fieramente. Elsa, que todavía estaba de vacaciones, se sintió amargamente decepcionada por la noticia, y Einstein trató de tranquilizarla. Para mí no hay otra criatura femenina más que usted, le escribió. No es por falta de verdadero afecto por lo que el matrimonio no deja de asustarme. ¿Es el temor a la vida confortable, a los muebles hermosos, al odio que me agobia, o incluso a convertirme en una especie de satisfecho burgués? Ni siquiera yo lo sé. Pero verás que mi apego hacia ti perdura. Insistía en que ella no debía sentirse avergonzada, ni dejar que la gente la compadeciera por confraternizar con un hombre que no se casaría con ella. Ambos pasearían juntos, y estarían el uno al lado del otro. Si ella decidía ofrecerle algo más, él le estaría agradecido. Pero al no casarse, se protegían a sí mismos de caer en una satisfecha existencia burguesa y evitaban que su relación se volviera banal y cada vez más tenue. Para él, el matrimonio era confinamiento, un estado al que se resistía instintivamente. Me alegro de que nuestra delicada relación no tenga que fundarse en un estilo de vida provincial y estrecho de miras. 479 En los viejos tiempos, Maric había sido la clase de alma gemela que respondía a tales sentimientos bohemios. Pero Elsa no era así. A ella le atraía la vida confortable con muebles confortables. Y también el matrimonio. Le dijo que aceptaría su decisión de no casarse por un tiempo, pero no para siempre. Mientras tanto, Einstein se enzarzaba en una larga batalla con Maric por el dinero, los muebles y el modo en que supuestamente ella estaba envenenando a sus hijos en contra de él. 480 Y a su alrededor estallaba Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 257 Preparado por Patricio Barros Una reacción en cadena que sumiría a Europa en la guerra más incomprensiblemente sangrienta de toda su historia. No es de extrañar, pues, que Einstein reaccionara ante toda aquella confusión sumergiéndose en su ciencia. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 258 Preparado por Patricio Barros Capítulo 9 La Relatividad General 1911-1915 Contenido Luz y gravedad Las fórmulas matemáticas El cuaderno de Zurich 1912 El Entwurf y el cubo de Newton 1913 Freundlich El eclipse de 1914 La primera guerra mundial El frente en casa 1915 La carrera hacia la relatividad general 1915 Luz y gravedad Después de que Einstein formulara su teoría de la relatividad especial en 1905, se dio cuenta de que ésta estaba incompleta en al menos dos aspectos. En primer lugar, sostenía que ninguna otra interacción física podía propagarse a mayor velocidad que la de la luz, lo cual entraba en conflicto con la teoría de la gravitación de Newton, que concebía la gravedad como una fuerza que actuaba instantáneamente entre objetos distantes. En segundo término, ésta se aplicaba únicamente al movimiento con velocidad constante. De modo que durante los diez años siguientes, Einstein se consagraría de manera alterna al intento de concebir una nueva teoría de campo de la gravitación y al de generalizar su teoría de la relatividad a fin de que ésta se aplicara también al movimiento acelerado. 481 Su primer gran avance conceptual se había producido a finales del año 1907, mientras escribía un artículo sobre la relatividad para un anuario científico. Como ya hemos señalado anteriormente, un experimento mental sobre lo que sentiría un observador en caída libre le llevó a formular el principio de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 259 Preparado por Patricio Barros que los efectos locales de estar en movimiento acelerado o de hallarse en un campo gravitatorio resultan indistinguibles. Si una persona metida en una cámara cerrada y sin ventanas que sienta la presión de sus pies contra el suelo, no sabrá decir si ello se debe a que la cámara se halla en el espacio exterior sometida a una aceleración hacia arriba o que está en reposo en un campo gravitatorio. Si se saca una moneda del bolsillo y la suelta, ésta caerá al suelo con un movimiento acelerado en ambos casos. Del mismo modo, una persona que se sienta a flotar en la cámara cerrada no sabrá si ello se debe a que la cámara está en caída libre o suspendida en una región del espacio exterior libre de gravedad. 482 Esto llevó a Einstein a formular un principio de equivalencia que guiaría tanto su búsqueda de una teoría de la gravitación como su intento de generalizar la relatividad. Me di cuenta de que podría ampliar o generalizar el principio de relatividad para aplicarlo a los sistemas acelerados además de aquellos que se mueven a velocidad uniforme, explicaría más tarde. Y al hacerlo, esperaba poder resolver al mismo tiempo el problema de la gravitación. Así como la masa inerte y la masa gravitatoria son equivalentes, del mismo modo se dio cuenta de que existía una equivalencia entre todos los efectos inerciales, como la resistencia a la aceleración, y los efectos gravitatorios, como el peso. Su idea era que ambos son manifestaciones de la misma estructura, lo que hoy se denomina de veces el campo inercio gravitatorio. 483 Una consecuencia de esta equivalencia es que la gravedad, como había señalado Einstein, debería curvar un rayo de luz. Esto resulta fácil demostrar empleando el experimento mental de la cámara. Imaginemos que dicha cámara está sometida a una aceleración hacia arriba. Un rayo láser penetra en su interior a través de un agujero del tamaño de un alfiler practicado en una de sus paredes. Cuando el rayo alcance la pared opuesta, se hallará un poco más cerca del suelo, puesto que la cámara ha ascendido cierta distancia. Y si pudiéramos dibujar su trayectoria a través de la cámara, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 260 preparado por Patricio Barros veríamos que esta es curva debido a la aceleración hacia arriba. El principio de equivalencia afirma que este efecto debería ser el mismo tanto si la cámara está sometida a una aceleración hacia arriba como si se haya inmóvil y en reposo en un campo gravitatorio. Así pues, cuando la luz atraviesa un campo gravitatorio debería observarse también que su trayectoria se curva. Durante casi cuatro años después de haber planteado este principio, Einstein apenas hizo nada con él. En lugar de ello, se centró en los cuantos de luz. Pero en 1911 le confesó a Michele Beso que estaba cansado de darle vueltas al tema de los cuantos, y pasó a concentrar de nuevo su atención en concebir una teoría de campo de la gravitación que le ayudara a generalizar la relatividad. Era una tarea que le llevaría casi otros cuatro años y que culminaría en su erupción de genio en noviembre de 1915. En un artículo que envió a los analender Pysic, en junio de 1911, sobre la influencia de la gravedad en la propagación de la luz, retomaba su idea de 1907 y le daba una expresión más rigurosa. En una memoria publicada hace cuatro años, trataba de responder a la cuestión de si la propagación de la luz se veía influida por la gravitación, empezaba diciendo. Ahora veo que una de las consecuencias más importantes de mi anterior planteamiento puede comprobarse experimentalmente. Tras una serie de cálculos, Einstein formuló una predicción sobre la luz que atraviesa el campo gravitatorio del Sol. Un rayo de luz que pase junto al Sol experimentará una desviación de 0,83 segundos de arco. Si una vez más, Einstein deducía una teoría a partir de grandes principios y postulados, y luego derivaba de ella algunas predicciones que los experimentadores pudieran proceder a comprobar. Como otras veces, terminaba su artículo pidiendo que se hiciera esa comprobación. Dado que las estrellas situadas en las partes del cielo más cercanas al Sol resultan visibles durante los eclipses totales de éste, esa consecuencia de la teoría puede observarse. Sería algo muy deseable que los astrónomos se encargaran de ello. 484 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 261 preparado por Patricio Barros Erwin Finlay Freundlich, un joven astrónomo del Observatorio de la Universidad de Berlín, leyó el artículo y se sintió estimulado ante la perspectiva de hacer la prueba. Pero ésta no podía realizarse hasta que hubiera un eclipse, cuando la luz estelar que pasa junto al Sol resultara visible, y no habría un eclipse apropiado hasta tres años después. De modo que Freundlich se propuso tratar de medir la desviación de la luz estelar causada por el campo gravitatorio de Júpiter. Por desgracia, Júpiter resultó no ser lo suficientemente grande para la tarea. Si tuviéramos un planeta realmente mayor que Júpiter. Le dijo Einstein a Freundlich bromeando a finales de aquel verano. Pero la naturaleza no ha considerado que fuera tarea suya facilitamos el descubrimiento de sus leyes. 485 La teoría de que los rayos de luz debían curvar se llevaba a plantear algunas cuestiones interesantes. La experiencia cotidiana muestra que la luz viaja en línea recta. Hoy en día los albañiles utilizan niveles láser para marcar líneas rectas y construir las casas niveladas. Si un rayo de luz se curva al atravesar diversas regiones de campos gravitatorios cambiantes, ¿cómo puede determinarse una línea recta? Una solución podría ser la de comparar la trayectoria de un rayo de luz a través de un campo gravitatorio cambiante con la de una línea dibujada en una esfera o en una superficie curva. En tales casos, la línea más corta entre dos puntos es una curva, una línea geodésica como un gran arco o una gran ruta circular en nuestro globo terráqueo. ¿Acaso la curvatura de la luz significaba que la propia estructura del espacio, a través del cual viajaba el rayo de luz, se curvaba debido a la gravedad? El camino más corto a través de una región del espacio que se curva debido a la gravedad podría resultar muy distinto de las líneas rectas de la geometría euclidiana. Había también otro indicio de que quizá hiciera falta una nueva forma de geometría. Este principio le resultó evidente a Einstein cuando consideró el caso de un disco en rotación. Al girar el disco, su circunferencia se contraería en la dirección de su movimiento cuando se observaba desde el marco de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 262 Preparado por Patricio Barros Referencia de una persona que no giraba con él. El diámetro del círculo, sin embargo, no experimentaría contracción alguna. En consecuencia, la relación entre la circunferencia del disco y su diámetro dejaría de estar representada por pi. En tales casos no se aplicaría la geometría euclidiana. El movimiento rotatorio es una forma de aceleración, puesto que en todo momento hay un punto del borde que está experimentando un cambio de dirección, lo cual significa que su velocidad, que de hecho constituye una combinación de rapidez y dirección, está experimentando un cambio. Dado que para describir este tipo de aceleración haría falta una geometría euclidiana, según el principio de equivalencia, esta haría falta también para la gravitación. 486 por desgracia, y como había demostrado en el Politécnico de Zürich, la geometría euclidiana no era precisamente uno de los puntos fuertes de Einstein. No obstante, por fortuna tenía un viejo amigo y compañero de clase en Zürich para quien sí lo era. Las fórmulas matemáticas cuando Einstein regresó a Zürich procedente de Praga, en julio de 1912, una de las primeras cosas que hizo fue llamar a su amigo Marcel Grossman, el compañero que tomaba los apuntes que luego utilizaba Einstein cuando se saltaba las clases de matemáticas en el Politécnico de Zürich. Einstein había sacado un 4,25 sobre un máximo de 6 en sus dos cursos de geometría en el Politécnico. Grossman, por su parte, había sacado un 6 en ambos cursos, había escrito su tesis sobre la geometría euclidiana, había publicado siete artículos sobre el tema, y ahora era el director del Departamento de Matemáticas. 487 Grossman, tienes que ayudarme o me volveré loco, le dijo Einstein, explicándole que necesitaba un asistema matemático que expresara, y que quizá incluso le ayudara a descubrir, las leyes que gobernaban el campo Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 263 preparado por Patricio Barros Gravitatorio. Al instante se mostró deseoso de ayudar, recordaría Einstein de la respuesta de Grossman. 488 Hasta entonces, el éxito científico de Einstein se había basado en su especial talento para olfatear los principios físicos subyacentes a la naturaleza. Había dejado a otros la tarea, que a él le parecía menos elevada, de hallar las mejores expresiones matemáticas de dichos principios, tal como había hecho Minkowski, su colega de Zurich, con la relatividad especial. Pero en 1912 Einstein había llegado a ser consciente de que las matemáticas podían ser una herramienta de descubrimiento, y no meramente de descripción, de las leyes de la naturaleza. Las matemáticas constituían el libro de estrategias de la naturaleza. La idea central de la relatividad general es que la gravedad surge de la curvatura del espacio-tiempo afirma el físico James Ardle. La gravedad es geometría. 489 Ahora estoy trabajando exclusivamente en el problema de la gravitación y creo que, con la ayuda de un amigo matemático que tengo aquí, superaré todas las dificultades, le escribiría Einstein al física Arnold Sommerfeld. He adquirido un enorme respeto por las matemáticas, cuyas partes más sutiles consideraba hasta ahora, en mi ignorancia, como un mero lujo. 490 Grossman se fue a casa para reflexionar sobre la cuestión. Tras consultar la bibliografía sobre la materia, acudió a Einstein y le recomendó la geometría no euclidiana concebida por Bernard Riemann. 491 Riemann, 1826-1866, fue un niño prodigio que inventó un calentario perpetuo a los 14 años porque quería hacer un regalo a sus padres, y luego pasó a estudiar en el gran centro matemático de la ciudad alemana de Gottinga bajo la batuta de Karl Friedrich Gauss, que había sido un pionero en la geometría de las superficies curvas. Ese fue precisamente el tema que Gauss asignó a Riemann para su tesis, y el resultado de ello transformaría no sólo la geometría, sino también la física. La geometría euclidiana describe superficies planas. Pero en las superficies curvas pierde su validez. Así, por ejemplo, la suma de los ángulos de un Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 264 preparado por Patricio Barros Triángulo dibujado sobre la superficie plana de una hoja de papel vale 180 grados. Pero cojamos un globo terráqueo y dibujemos un triángulo tomando el ecuador como base, el meridiano que discurre desde el ecuador hasta el polo norte pasando por Londres, longitud, como uno de los lados, y el meridiano que discurre desde el ecuador hasta el polo norte pasando por Nueva Orleans, longitud nonagésimo, como el otro. Si observamos este triángulo en la superficie del globo, veremos que sus tres ángulos son ángulos rectos, lo cual, obviamente, resulta imposible en el mundo plano de Euclides. Gauss y otros habían desarrollado distintos tipos de geometrías que pudieran describir la superficie de las esferas y otras superficies curvas. Riemann llevó las cosas aún más lejos. Desarrolló una forma de describir una superficie independientemente de cómo cambiara su geometría, aplicable incluso si ésta pasaba de esférica a plana y a hiperbólica de un punto al siguiente. Biografía generada por Biografías en español Biografía 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 en español